Te salgo del hotel con lágrimas en los ojos Y con los pantalones vomitados Ahora nadie me mira a los ojos Un suelo y bajo me tienen nublado Pero si tengo otra pastilla Mis noches se vuelven mis días Amnesia y abstinencia Todo en mí me sale mal Muchos de metas de la encía Tus huesos con una mecía OST, cabeza vacía Todo se me va a olvidar Te salgo del hotel con lágrimas En los ojos y con los pantalones vomitados Ahora nadie me mira a los ojos Un suelo y bajo me tienen nublado Pero si tengo otra pastilla Mis noches se vuelven mis días Un suelo y abstinencia Todo en mí me sale mal Muchos de metas de la encía Tus huesos con una mecía OST, cabeza vacía Todo se me va a olvidar Y tampoco,しかos no Y también Zahamos Y Confederación Tres Or O Cu Y ¿ O O O O ¿ O O O Gracias por ver el video.